La banda Ingresos de Urinzaya Pantera Rosa Pantera Rosa Va a bailar A compartir A ver esas palmitas De la roja Ahí está, a ver Ahí está, vamos Viene Mario Bros, rojo y verde Presentación de un ensayo, qué rico Qué buena presentación a un ensayo Mario Bros Dos Mario Bros La cabeza que se revuelve, la buena Mario Qué rico el Mario Qué más viene ahora, vamos Ingreso del Ogro Shwerk Shwerk Distribuya chicos Burro 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 Sur Burro salta 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 este unico se ve bien bravo salta 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 la u la u la u urinzaya vamos a ver que tal quien va a presentarse mejor ese es el a ver el ingeniero con quien es quien es quien es quien es ahora viene el micro arrancamos 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 a compartir a compartir a compartir a compartir a la banda los de la banda mario bros suerte fuertes vamos se seguimos la banda Entra cantando Urizaia Espectacular presentación Del pueblo de Urizaia ¡Urizaia, Urizaia! ¡Urizaia, Urizaia! ¡Urizaia, Urizaia, Cuatro Corazos! ¡Urizaia, Cuatro Corazos! ¡Yo soy Urizaia, yo rezo la pepa! ¡Yo soy Urizaia, yo rezo la pepa! ¡Urizaia, Urizaia, Cuatro Corazos! ¡Yo soy Urizaia, de una sola pepa! ¡Yo soy Urizaia, de una sola pepa! ¡Urizaia, Cuatro Corazos! ¡A ver, la monumental, la banda, la monumental! ¡Ey! 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 ¡Mario, Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Mario, Mario! ¡Uritaña! ¡Uritaña! Toda la vida Urinzaia, Urinzaia, Urinzaia En la plaza, donde quieras Toda la vida Urinzaia, en la plaza Donde quieras, toda la vida Urinzaia ¡Urinzaia! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Pame! ¡Eso! ¡Pame! ¡Uriginzaña! ¡Pame! 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 ¡Uriginzaña! ¡A compartir gente! ¡A compartir! ¡Uriginzaña! 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 ¡Eso! ¡Gracias! ¡Cuatro! ¡Cuatro corazones! ¡Se! ¡Gracias! ¡Cuatro corazones! ¡Aуем! ¡Pame! ¡Más fuerte! ¡Cuatro corazones! ¡Cuatro corazones! Cuatro corazones Yo soy un insaña De una sola pepa Yo soy un insaña De una sola pepa Eso vamos La caja, la caja La caja de chela Cuáles se tiene el patano Volte, volte, vamos, vamos Ey, ey, buena, buena, buena Ah, su padre, está bacano, bacano Vamos, Urizaña A compartir la transmisión, gente, vamos Los que aman a la chela Compartan ahí a la chela, les mandan saludos Excelente Es una sola banda, pero Está, está reventando fuerte Vamos a ver cómo se presenta La caja Vamos a ver cómo se presenta la caja Vamos a ver Vamos a ver esa rígola Vamos a ver di길 ¿Dónde está escalera? ¿Dónde esta escalera? Por acá, por acá Sí, sí, sí Ay, 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 vamos a ver Vamos a ver desde acá arriba Gracias, gracias 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 ¡Se abre! ¡Vamos abajo, chicos! Bonita toma desde arriba, pero un poquito de reflector no ayuda mucho, pero vámonos. Con tal público. Hola. Hola. Vamos hasta... Ya, no me voy a alejar mucho, ¿ya? Oye, cuidado, cuidado. Compartan. Son buenos para pedir todo, pero compártanme, chicos, compartan, compártanme. ¡Voy a! Tenemos que estar con 600, 700 vistas. Esto es una gran presentación, como un contrapunteo entre los barrios o comunidades, perdón, de Purinsaya y Anansaya. ¡Vamos, chicos, vamos! Distribuyan la transmisión en los grupos de Facebook. ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 400, 500, 600, 700, 800, 900 y 3 millones. Completamos con 3 millones. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Que viva Urinzaya! ¡Vámonos, Urinzaya! Vamos bajando, vamos bajando. Y ya el premio, 3 lucas, al menos para costear todos los gastos. Muy bien, Erika Aguilar, tienes que así seguir compartiendo. Al menos eso, con eso valoraron el trabajo que tenemos que estar haciendo. Subi y baja, subi y baja a Instagram. Mejor creo que... A la próxima, ponemos dos cámaras, ¿no? Palabras, para ellos, Juanesito Adelante. Va a dar unas palabras. Y bueno, solo agradecer aquí a la municipalidad y al profesor... ...y cuerpo de recibidores, por habernos hecho entrega de este... Jesús, ahora te toca bajar, dice, ya me toca bajar, ra, 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 dice Fali Rivera. En la organización, Corazón y Anteña, estamos organizando la junta de este año, conjuntamente con los jóvenes aquí, de Urinzaya, ¿no? Nosotros sabemos hoy que Urinzaya nunca te queda atrás, ¿no? Esta tradición de los pernavales nunca te debe perder. Santusa Flores, buenas noches, Jesús, saludos desde Espinar. Este, el otro domingo, estamos en Espinar. Nuevamente, volvemos a Espinar, chicos. Saludos, gracias. Santusa Flores. Para que puedan disfrutar de esta fiesta, ¿no? De este tercer día de fiesta, como son los carnavales. Quiero invitarlos a todos para que nos acompañen. Más que todo, para que esta fiesta de carnavalesca nunca te pierda. Muchas gracias, a la vía que te dijo, hasta las últimas, ¿no? Y ahora con la gama, a la hora de ser. ¡A la hora de ser! ¡A la hora de ser! Ahí está Corazón y Anteña, dice. Hace el agradecimiento de los cabecillas hacia el señor Rafael de Nuestro Coro. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Muchísimas gracias, hermanos. La fiesta continúa hasta las últimas consecuencias. Gracias, de verdad, de corazón. Gracias, hermanos. Vamos a ver el tránsito a los hermanos de... ¡Oh, a la suya! A ver... ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias hermanos de Urizaya, en esta participación y la despida de Carnavales, año 2028. Una vuelta y se van retirando, ahí están ya los hermanos de Urizaya. Vamos a dar el paseo a los hermanos de Alan Zaya. Yanqueñita, Yanet, total siempre, dice Edgar Choque, total siempre. Antonia Puma Mendoza, arriba Urizaya, Fanny Rivera, Xiomara Camargo, Jesús, saludos para mi promo LLASA, está por ahí. Xiomara Camargo, Fanny Rivera Quispe, saludos para Araceli. Ahí está por ahí Araceli, Lino, Antonín, Chambilla, Ticona, saludos de Moquegua. Pero nos ponemos acá y como todos van a pasar no hay problema, acá nos ponemos. Va más luz. Claro, Luis Freddy Puma, son las hermosuras con esa vestimenta. Esa vestimenta los ponen como muñequitas. Un saludo para toda la gente que está por ahí. Gracias chicos, gracias. Un saludo para Sandra Chara Kondo. Es como por qué, por qué, por qué, por qué te pones picona Sandra Chara, por qué vas a ir Halloween. Uno ya no puede ponerse esos trajes. Seguramente Sandra Zaya. Saludos para mis primos, Luque Cabano, Sobrina Luque, Antía, de O sea. Por ejemplo, el otro día estaban con todo en Madrigal, con las negras. No es que estén en Carnavales, no estaban todavía, pero estaban con las negras. Bueno, entonces, no se pongan piconas. Evelyn Chalco, Santuza, regresamos a Cusco. Este, al otro fin de semana. La gente que me pregunta si voy a estar en la octava de Tapay. Déjame decirles, y tal vez decepcionales, que no voy a poder estar en la octava de Tapay. Me quedo en la octava, me quedo en Madrigal. Me voy a Chivay, doy a... ¡Qué limbollo! Aguánteselo a mi hermano Lucio, y es el que está llevando la insignia. De mi Zaya. Ya se pasó. Ya se pasó. ¡El Carnaval! A ver, ¿qué les pareció la presentación de... ¡Curin Zaya! ¡Curin Zaya! Ahora, ¿cómo se presentará de Alan Zaya? Al final, los que no sean, no importa, no sean alcalde de Yankee, que sean de otro lugar. El mejor jurado es de afuera. Claro, el mejor jurado es de afuera. Porque si uno se acaba haciendo a pesar de la ensaya. Uno que se acaba haciendo un Zaya o una ensaya, ¿no? El mejor jurado es de afuera. ¿Quién tiene mejor presentación esta noche? Pues con esta huititiada. Carnaval, es de paso. Carnaval es más carnaval que huititiada, ¿no? Pero están bailando en carnavales parte de huititi. ¡Curin Zaya! Espectacular. Ángela Oriana Carrillo dice. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Todavía... Bueno, hasta el momento está espectacular. Pero lo que vamos a ver, qué tal ellos se presentan. Los Amigos de Alansaya. Ellos tienen actualmente... Ellos... Urizaia está con una sola banda, que es monumental. Aquí hay dos bandas, que son los Echos del Colca. Y la banda Conexión del Colca. Entonces, debía ser, tal vez, esas bandas con el sonido, yo creo, más súper. Vamos a ver qué tal se presenta Urizaia, ¿ok? A ver, comparte la transmisión. ¿Quién va a reventar? ¿Quién dice quién este año? ¿Quién regresa con fuerza después de lo... de la pandemia, ¿no? Después de la pandemia, ¿quién regresa con más fuerza? Y al final, vamos a tener... Van a esperar que se calle la otra banda. Ya están calentando, ya están calentando, ya están calentando. Ya están calentando los de Alansaya, chicos. Vamos a ver cómo estará la presentación de Alansaya esta noche. Listo. Ahí está el Barayoc, con el Cargullo, el presidente de la comunidad del CERN. El de la comunidad siempre lleva su Barayoc. Vamos a fijarnos en todos los detalles, ¿ah? Van entrando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Están con el Carnavalito, van entrando. Con Carnavalito van entrando. ¿Quién palma? Dice, vamos a ver, de hecho, el mejor jurado es de afuera, no los que son de acá mismo. Pero si alguien quiere ser justo, ya dirá quién tiene mejor presentación. Muy bien, chicos. Evelyn Chalco. Esto se pone caliente, esto se pone de bravo. Pasó Alansaya, ahora ingresa Alansaya. Vamos viendo, vamos viendo cualquier detalle por ahí. Al tanto nomás, estamos con la vista de Águila. Ahí para ver, puede ser, cómo interactúan. ¿Y dónde salen los macho huititis? Los macho huititis de acá de Alansaya. No hay macho huititis en el otro día, más cantidad de machos. Vamos a ver qué pasa, vamos a esperar. O tal vez, no creo que se metan a los demás, los que estaban, ¿no? No sé, vamos a ver. O de pronto, a colaborar. Vamos a ver. Están cantando el Fugge, el Carnaval. A ver, a ver. Nathalie Cicco, el Anansaya, obviamente. Vamos, chicos, ganar. Dice Ángela, Ángela, Ángeli Cáceres. Regidor de Tigia. Tigia, regidor de Tigia. Con su gran Barayoc. El que lleva, desde nuestros ansetos sabemos que con el que lleva el Barayoc, es la máxima autoridad del pueblo y de las comunidades campesinas. Qué padre, estoy viendo una guerra de bandas que gane. Vamos a ver cantar allá. Estamos haciendo muy bien. A ver, a ver, qué tal la canción. A ver, cánticos, cánticos por ahí, los carnavales. Acá está muy parada. Acá está duras. Acá está duras. Acá está duras. Acá está duras. Súpera, acá está duras. Acá está duras. Parece hay dos grupos, porque este es un grupo de carnavales que están entrenando. Hay otro grupo que está atrás. No sé si es la banda. Al menos, de pronto me pueden sorprender con la parte de atrás que van regresando. Estas, las que están acá, es en la autoridad del agua, que viene a ser el regidor de agua, de Tigia. Y atrás puede ser que se venga con toda la bulla y la banda. O sea, más... Eso daría más tiempo, ¿no? Claro, eso podría dar más tiempo. Porque esta es presentación y ya titán casi carnaval. Después pueden... Después pueden... Después pueden... Por favor, no me llamen, estoy ocupado. No llamarme... El regidor, Mauricio Checa, viene acompañando... ¿Qué se le ocurre llamarme ahora? Al regidor... Al regidor... Al regidor Cleto Tutipa. No, Juan, tanto tiempo, ¿no? El membrillo. A ver, ¿dónde está el membrillo? A ver, ¿dónde está el membrillo? Ahí viene el membrillo, ¿ya? Aló. Los comanditos. No gasten la chela, que me están dando cera. Ahí está el membrillo. A ver, también queremos resaltar a la esposa del regidor, la señora Eugenia Suizco. Presente también, en este hermoso ticachi. Es... ¡Vamos con fuerza! A ver, a por una producción... ¡Vamos con fuerza! Ahí va regresando ya el frontis de la municipalidad. ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos con fuerza! Presente en este ticachi. ¡Vamos con fuerza! 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 Parece que viene atrás el meñito. Por eso, acá han venido todas las mamitas, como a todas las mamás, caballeros, mamás, más mamitas. Las señoritas atrás están preparándose. Están haciendo un doble. Estas mamitas han venido cantando carnavales, casi netamente carnavales. Ellas. Con su pincullo, ¿hay un pincullo que está por ahí? No es pincullo, es Kenai... Está atrás, vamos. Está bien. Vamos a salir. Mucho tiempo para listarse, dice Alejandro Montalvo. Han tenido. Eso también, ¿eh? Cuando uno tiene más tiempo para alistarse Cuando han visto la primera pasando Tienen el tiempo para preparar mucho mejor Entonces debe sobrepasar las expectativas Amigos, amigos Este es el grupo de los carnavaleros Pero el huistite viene atrás Ahí arranca la lluvia La lluvia arranca hasta mañana Hasta las 7 de la mañana Con todo A ver, a ver Tal vez es el saludo Y ellos, todos van a huistitear Este es el saludo primero, al parecer Puede ser que se vayan atrás Y regresen con Empezó la lluvia Pueden empezar con Entrar con la huistiteada Se me está bajando la sintonía Estamos con 540 ¿Qué pico me siga? 540, 550 Compartan chicos Compartan, compartan Están con el Pugge Con el Pugge Y carnavalero A ver, a ver Ahí están Ahora creo que viene la banda Ahora sí, ya viene la banda Vamos a ver cómo ingresa Vamos a ver El otro Entregó con sus Este Animes Dibujos animados Bonita presentación En el ingreso Emocionante Emocionante Y después Con sus cajas de cerveza Con todo el bailongo Vamos a ver qué está acá Viene la banda Ahí viene la banda Son dos bandas Recuerden Ya se van atrás Las mamitas Es igual A la banda Es igual que tengamos Ganar A la banda ¡Volga! ¡Volga! ¡Volga, de Varga! 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 ¡Vamos, gente! ¡Corre! ¡Volga, de Varga! 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 ¡Volga! ¡Volga, de Varga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 hacemos una cosa todos los Tanzaníes que han participado lo guardamos ahí sería otra cosa ahí estaríamos diciendo recién la gente que había bailado anterior estaba bailando acá porque esa gente no son directamente de acá los bailarines son de otros de trigo de choma, de baja a la gente yo estoy mirando, al menos nos engañamos yo estoy mirando es que cuando estaban entrando había poca gente, yo he visto ahora después cuando entraron ya están así y ya están así ¿En cuál? ¿En Anansalia? ¿En los ferrores? Claro, cuando entraron Bueno, no me emocionó mucho no me emocionó como la primera pero la presentación yo creo en presentación este Urinsaya mejor presentación y pero digamos tal vez un poco desordenados pero mayor cantidad de gente ha ingresado y los danzarines que estaban allá miren se han venido a bailar acá es decir como que no hay gente neto que estén ahí si nosotros amareamos será diferente eso no le ayudan ni al uno ni al otro eso no le ayudan ni al uno ni al otro así es Giovanni porque mira la cantidad de gente que ha votado allá ya no había entonces están acá pues y hay gente que dice no este Anansalia tiene más gente se han venido a todos a bailar si o no así a la firme ya tal vez con todo lo que sea involucrado si con poco más un poco más se ha visto pero hablando de presentación vemos muy buena presentación de este de de muy buena presentación me gustó más pensé que iba a emocionarme lo mismo o más todavía de Anansalia pensé que iba a sorprenderme con algo pero ha sido lo normal algo que me gustó es que han traído quiero y la chicha y eso es parte de los carnavales los quiero y la chicha eso resalto bastante de Anansalia ¿no? pues un tal vez un estilo un poco más de acá con su chicha y su quiero y su este quena ¿no? un poco más de esa parte si usted lo ha visto mejor en ese punto más emocionante a la vista ya fuera a ver la gente que no es del Colcap o de acá no le han de pronto decir su punto de vista vamos a ver por acá vamos a entregar prevención pero me gustó como lo sigo Jero y las chichas con las que bailaba y eso resalta mucho Jero 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 Maldita Jero Maldita Los carnavales El请 La Junta de Jóvenes, Alan Zoya, representados por nuestro amigo Cervez Zúdico, Inverni Zúdico. Giovanna Neira, es que nosotros hay unos candombles súper buenos en Chiquibamba, en Cotahuasi, en Huayna Cotas, que hemos podido ver de cerca, y en este concurso que hemos ido a Arequipa también, a esas presentaciones de lo que es Vieneser. Va a contar realmente al dinero. Para que no firme, bien será. Ahorita les voy a decir los detalles, algunas cosas que hay que tener mucho en cuenta. Bueno, reivindicamos la municipalidad institucional de Yanke, que está muy orgullosa con ustedes. Aquí, con los representantes de la Junta, y ustedes también que están presentes aquí, siempre esa fuerza que tiene todo joven y yanqueño, siempre admirado en cualquier lugar, somos yanqueños. Yanque tiene muchas agrupaciones de danza bien organizadas, sus asociaciones de residentes en todos los lugares, Tajna, Arequipa, Lima, siempre son fuertes, son contundentes, y eso es bonito. Y ustedes también, jóvenes, hay que seguir organizando, hay que seguir cultivando nuestra cultura como es en Tiki, nuestros carnavales, y tiene que ser así. Entonces nosotros no... A ver, mi bono, mi bono por filmar, dice, ¿no? Quieren pagar, estaría bueno, está bueno. Pero espero que también les ayude en estos gastos que están haciendo esta fiesta. ¿Quién ha dicho eso? Es que tenemos que reactivar pues la economía en cada uno de los lugares. ¿Se imaginan que Autocolca... Ya tomé, ya tomé, mamita, no, 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 estoy filmando. Hubieran venido 7.000 hasta 10.000 turistas, ¿cuánto hubiera dejado, cuánto hubiera reactivado nuestra economía? Aún todos hubieran beneficiado, indirectamente, pero sin embargo no lo han hecho. Y nosotros la tenemos que hacer, y gracias a ustedes, jóvenes, señoras, caballeros, hay que reactivar la economía. Esto genera reactivar la economía a las industrias culturales, y eso tenemos que seguir trabajando. Muy bien, entonces, tenemos que bailar esta noche a la última, y él les va a decir, no soy ni anansaya ni uninsaya. A ver, a ver, mamita, profesión, voy a contar plátano. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1.100, 1.200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2.000. Es que, 100, 200, 300, 400, 300, 700, 800, 900, 3.000. Muchísimas gracias, hermanos de Anansaya, una bonita presentación el día de hoy. Realmente nos toca gozar, bailar, hasta las últimas consecuencias. Ahorita cae la lluvia, y con eso se arma la fiesta cero. A ver, chicos, ahora, ustedes, premienme con Yape. Acá premien todos, yo veo mirando plata por ahí. Premien a Coropuna con un Yape. Como siempre, linda la presentación de ambas parcialidades, siempre cultivando las tradiciones después del encierro a seguir. Con todas, muy buenas noches, primero quiero agradecer a nuestro señor, por permitirnos estar aquí presentes, celebrando nuestros carnavales, como siempre lo hemos hecho, después de dos años. Gracias a todos por acompañarnos en esta fiesta, y pues principalmente quiero agradecer a nuestro señor alcalde por este apoyo. Y así mismo, quiero agradecer a todo el equipo de la municipalidad, muchas gracias, tío, muchas gracias a todos por hacer realidad esta fiesta. Nuevamente, después de dos años, muy agradecidas con todos, con todo el cariño que nos han demostrado el día de ayer y el día de hoy. Muy agradecidas, tío, Gabriel, tío, muchas gracias. Muy agradecidas, nos faltan palabras para agradecer. Y principalmente quiero agradecer a todas las cultas de Nazaya. ¿Dónde están los chicos de Nazaya? Gracias a todas las cultas de Nazaya, por hacer realidad nuevamente esta fiesta de los carnavales, después de mucho tiempo. Familia y empeña, sigamos cultivando esta fiesta de los carnavales, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, que no se pierda esta fiesta. Muchas gracias a todos, muchas gracias. ¡A bailar! ¡Ya va a bailar! ¡A bailar! Estela Wey Wakuri dice 18% para Jesús. El IGB Es un motivo y un incentivo para seguir cultivando nuestras costumbres, la tradición de Yankee Después de muchos años, vamos a seguir cultivando nuestra costumbre, los carnavales Cuantos años no hemos festejado y el día de hoy estamos retomando esta costumbre El motivo de la Junta de la Asociación de Jóvenes de Nazario es esto, seguir cultivando nuestras costumbres, que no se pierda Quiero agradecer a cada uno de los jóvenes que están presentes el día de hoy Que nos han apoyado, a nuestras Mavis, a cada uno de nuestros carzanos que están el día de hoy acá En nuestro barrio, a la Zaya, siempre vamos a sacar cara por nuestro barrio Si o no, a la Escapida ¡Que viva la Zaya! ¡Que viva la Zaya! Muchas gracias Se acabó También un reconocimiento especial a su cabecina de 2023 Con el joven Carlos Rico Y su hermana Ruth Rico... A ver, ya bajamos Unas palabras más, hay unas palabras más ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Como llaman, que se dieron acá, en la Zaya, en mi compañero Representamos al pueblo de Yanque En específico, representamos a nuestro barrio de la Zaya Estoy y estamos todos muy agradecidos Desde la señora que nos dio un kilo de arroz Hasta la persona que nos invitó Un almuerzo o un desayuno Por favor, tengan en mente que nosotros estamos Eternamente agradecidos Porque gracias a todos ustedes Es que estamos bailando desde el día martes Hoy, aún nos queda tiempo Para seguir cultivando nuestras costumbres, nuestras tradiciones Y olvidarnos, por un momento, esta crisis que estamos pasando Asimismo, hago extensiva la invitación Para el próximo año Yo soy un amante de estas costumbres y tradiciones Es por ello que he tomado el cargo de Cabecilla 2023 Les invito a todos ustedes, por favor, acompáñenme Porque sin ustedes tampoco la fiesta no es nada Los espero en 2023 en la casa de la familia Azulco Mamani Habrá un vasito de chicha y un plato de comida Pero estoy seguro que los vamos a disfrutar muy bien Muchas gracias A ver, ¿dónde está la silla? A ver, ¿dónde está la silla? Vamos, vamos A ver, ¿dónde está la silla? Vamos, gracias No Mercedes Cabana Jesús pide tu yape al alcalde para promocionar a su pueblo Pero no, yo creo que más la gente, los hijos, promocionan mejor que las autoridades. Me han dado un... Pero después fue la urinzaya de la nanzaya. No, si acá con la nanzaya estamos tomando. Me han dado, me han dado. No, de urinzaya no me hace mal. No, de urinzaya no me hace mal. Pero mejor presentación, mejor presentación urinzaya, la firme. ¿Qué? Sí. ¿Urinzaya? ¡Anazaya! ¡Anazaya! Tiene que ser más espectacular, más orden. Vamos chicos, vale, vale. Bueno chicos. Me gusta su presentación con esos chichas y su... No es jero, es su roque. Pero saben que los carnavales... Me hubiese gustado que las mamitas que han entrado... Mamitas que han entrado... Estaba muy bonito lo que han entrado con los carnavales, las mamitas de la nanzaya. Pero que ellos hubieran cantado con más... Con más alegría esa canción de los carnavales. Eso le ha sido. El jero está bien. Yo creo que esa canasta también. Pero esos porongos... Deben ser más tradicional. Esa es cantable. No hay mucho. No sé, yo creo... Como cántaro. O tipo cántaro. Muy bonito se ven cántaros. En vez de esos bidones, ¿no? Ahora, este... ¿Qué más? Por ejemplo... Los cánticos. Esos cánticos emocionan bastante. Es importante que nosotros podamos seguir cantando bien. Todos uniformados. Cada año. Cada año. Renovar nuevos cánticos. Nuevos cánticos en los carnavales. Ya. Algo novedoso. Siempre hay que traer algo novedoso. Algo donde el público... Se emocione. Se apasione con la música. Hay que seguir eso. Hay que seguir cultivando. Cada barrio tiene el suyo. La velocidad. La barrio tiene el suyo. Ersta en el suyo. En el grupo. Algo novedoso. La baía de la cara. Y también de la banda Son dos bandas acá Conexión y Echos del Colca Y si hablamos Alguien me dice Alguna opinión La Monumental En presentación gana ¿Por qué? Porque Tiene que ser espectacular He ido a Puno Estamos en Puno Una vez Hace muchos años atrás La banda Tiene unas presentaciones Impresionantes Y bueno Y dije Algún día va a regresar Voy a ir por ahí Una vez también Se agarraron una banda De Ayacucho Banda de Ayacucho Con Banda de Potawasi En Guaynacotas Y Es otro Otro tipo de costumbre Entonces Vamos viendo Cada pueblo que voy viendo Va cultivando Bien 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 Uno super Algo impresionante Algo wow Sus quechuas Por ejemplo Estamos en Cusco hace poco Este En Cusco Sus cánticos En quechua Wow Digo yo Que manera de cantar Me gusta El quechua Me gusta Que la gente Siempre cree Nuevas Cosas Nuevas Cánticos Algo novedoso Cada año Entonces Eso es importante Eso es muy bueno Porque estamos en carnavales Carnavales Cuando se da carnavales Saben ustedes Más que nadie Más que nadie Más que yo tal vez Que por ejemplo En Brasil Uno de los carnavales Espectaculares Tiene que ser Unos cursos De carnavales Espectaculares Unos diseños Impresionantes Como que uno dice Wow Wow Que emocionante Que espectacular Que cosa No se veía eso Yo veo esto Bacán Igual En los diferentes pueblos Por ejemplo En Cajamarca Ayacucho Cada año Renuevan Con nuevas cosas Con nuevas Este Porque es carnaval Uno puede ser De dibujos animados Uno puede ser De negras Uno puede ser Muy típico De su lugar De su pueblo Puede ser Algo diferente ¿No? Eso sí Eso es carnaval Entonces acá Desde mi punto de vista Pues Está muy bonito Que sigan promoviendo Hay una buena competencia Eso es muy bueno ¿A dónde se van ahora? Puchate ¿A dónde se van los demás? A dejar al regidor de aguas Ah, su Bueno, acá Los demás se van a Este Acá creo que va a continuar Vamos a acompañar Porque se van hasta el lado Regidor de aguas No sé a dónde Pero acá viene otro grupo Bailando Creo que acá va a continuar La huititea hoy día más Eso es importante Amigos Por eso digo A uno que es de afuera Como Como yo Como cualquier otra persona Es bonito El orden La presentación O sea Que se ordenen Que Así unas cosas Bien chéres Bien bacanas Y cada uno Yo sé que Ustedes Cada uno Uno va a decir Mía nanzaya Mía nanzaya Siempre bajar mejor A veces uno dirá Porque soy hincha No voy a O sea Porque soy hincha Tengo que sí Sí o sí Aunque esté mal Yo tengo que apoyar Aunque uno dice No Tiene razón Pues No tiene razón Sí Sí El otro Ya está mejor Y entonces Eso es bueno Terce de nuestro juicio Y eso Vamos a ir Para el próximo año De ley amigos Para el próximo año Estamos en Puno En la festividad De Virgen de Candelaria Y fin de año Vamos a ir La octava De niño Jesús En Asal Puno Estamos viendo las bandas La cantidad de bandas que hay Y la espectacular presentación De la banda que hay Vamos a conocer un poquito De cada pueblo Porque nuestro Perú Nuestro Perú Es rico en todo Cada rincón Cada pueblo Tiene lo suyo Y Colca Se hace respetar Colca Saca cara Por Arequipa Colca saca cara Por Arequipa Aquí en A cualquier provincia Tiene que aceptarlo Y Tiene que seguir sacando Pecho por Colca A la firme Yo vivo en Castilla Yo voy No quiero mucho A Catawá Que por mi suyo Pero Colca Sigue Sacando cara Por Arequipa Eso Nadie lo va a quitar Ya Y que bien Que bien Yo felicito A todos los jóvenes De todos los pueblos De Colca Que sigan Promoviendo su cultura Porque eso Hace grande A la región No solamente A la Colca A la región ¿Entienden? Colca Hace grande A la región Y eso Siéntense orgullosos Pero siempre Con la humildad Para cualquier Instante Cualquier otra persona Siempre El que mejor avanza Es con la humildad Y eso Les digo Todos Sigan cultivando Me parece Muy genial Que así bailen Y ayer Hemos visto Cualquier cantidad De turistas Bailaban Estos días Bailaban Si divertían Con la gente Que viene acá Eso es lo que Tiene que hacer Amigos Muy bien Tiene que hacer Y eso es lo que Tiene que hacer Las semillitas Y ahora hay unzadas, sí, sí Vamos, agilitos de vaca 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 Bueno, mientras que haga contrato Vamos, agilitos de vaca 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 Pienso que aquí hay dos bandas, los ecos del Colca y conexión del Colca. Cada vez estoy aprendiendo un poquito de sus movimientos, del ritmo que le ponen ciertos danzarines, y en ciertos distritos, no es fácil asimilarlo, digamos, el estilo que ellos le ponen, pero cuando vamos entendiendo los pasos, los estilos, además de las agrupaciones, las agrupaciones de danzas tienen sus propios pasos, cuando se presentan en Arequipa, en Lima, en diferentes concursos, han sacado unos pasitos muy bonitos, muy chéveres, bien bacanos, y eso me gusta, que no son, netamente, que sepa, este, claro que tienen que dar vuelta, pero los tiros, o los pasitos, son un poquito más diferentes, más diferentes. Saludos, saludos. Saludos, saludos. 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 Saludos, Saludos. Miren ese angelito, miren a estas guaguas Esta guagua quiere bailar Es de guaguitas bailan Miren a la gente, miren a estas niñas Todos son niños Baile, 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 baile Miren a las niñas Estas niñas también bailan ya Van practicando, van practicando Van practicando, salud, salud Hola Ahí está Ay, bien, bien Ahí está voy a utilizar Cuale espera Espere, ahí está vamos a utilizar Ya vamos a visitar Pincas y burles de atrás Y ahí estamos a ver Me gusta su pasito de las mujeres Unas bailas más delicaditas que las demás O sea, una forma, ¿qué les digo? Más solecita Un vestido único Una que venga a ver Como que muy delicaditas Las manitos ponen en una posición En su carita, o sea, el estilo Aparte de las caras que nos llevamos El cuerpo Bien delicitas y las manos Tienen uniformidad, digamos, en su En su forma de bailar Por ejemplo, la chica que viene ahí con el macho Pintini Tiene solo un único baile Que su forma de bailar es Un poco seria, tranquila, pero Baila birbino Mira su mano Su mano se está bajando hacia allá y abajo Más es... Ay, no mal su mano Las manos ayudan a que el estilo que le pueda poner Y hay macho Pintini Y hay macho Pintini que su estilo también es más El hombro más botán para atrás O sea, más, como que más botán Así como es el Damien Este es su mano más botán para atrás Como pueden ver Hay otro más, vaya Miren, miren Este es... El otro no es tanto Baila bien derecha Hay un estilo que baila bien derecha O sea, no tiene que agacharse mucho Que es completamente de acá de Yanke También Me he hecho de estar decía de más Otro El agachadito Tiene que saber agacharse bien bonito Es el bien coqueto O coqueta Y es el estilo que a mí me encanta de Cabanacote Cuando que... Como que la chica te coquetea y te llama Con la mano Con la mano te llama Como que... Como coqueteando Esto es ser Me encanta también Tiene un estilo otro Entonces cuando vamos a estar por Tapay Por Cogiro, Amalata Por Cabanacote Vamos a ver en el estilo de baile de Cabanacote Es más agachadito Más coqueto Es el que con su pareja Como que se agacha un poco más Y con la mano como te llama, ¿no? Y eso es diferente Acá es un poquito más parado Más parado Vamos conociendo por eso Van fijándose A la gente que no somos de acá O su forma de bailar Y cuando uno va preguntando ¿Qué estilo es? Deben decir si es de Maca Es de Choma Es de Yanque O es de Coporaque ¿No? O de Nari Por ese lado, ¿no? El estilo, digamos, de Coyagua Casi es similar Un lado Un pasito diferente puede ser Pero Coyagua Es diferente su baile A Cabana ¿Ok? Su estilo de baile de Cabana Es diferente Sus sombreros Y más Por eso digo Vamos asimilando Vamos conociendo Sus pasos Baile Su estilo que tiene Gracias 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 Jesús Jesús Buen crítico Cada persona Tiene su estilo Y cada pueblo Por eso digo Hemos tensionado Y hasta el rato Este Este Y cada Y cada pueblo Un grupo de jóvenes Así Para decir Para ser Más exactos Los jóvenes Entre ellos Entre ellos No es que sois Incrupaciones de danzas Los jóvenes Practican un paso Entonces Cuando toda la mancha Se va Y dicen Oye, mira que chévere Este paso Diferente Diferente Oye, que bacano Ese es un paso Que ellos han inventado Para participar En diferentes concursos Entonces Y cuando Tú ves bailando ahí Y esto es el clásico paso Sino que es Algo diferente Pero algo Bien bonito No, es de un diferente estilo Que quisieras aprender pronto ¿No? Y eso Entonces Y en ese pueblo Que son Hijos jóvenes Los que más bailan Digamos Chupamba Por ejemplo Digamos Chupamba ¿No? Hay una Cuentú chupambeña Que son en la presidencia En el equipo Ellos Practican varios pasos Y entonces Van adaptando un estilo También un poco diferente Una cosa así Entonces Ellos Van contagiando También de paso Los Ese Ese ritmo Ese paso Ese estilo Ese estilo Ese estilo Para adelante Una cosa de esas Muy bonita Acá todavía no estamos viendo eso Ahí se ve poco Cuando veo ese coqueteo Cuando le hace girar El hombre A la chica O a su pareja No Se ve súper Súper Muy bueno Acá Estamos Proyectando normalito Nomás ¿Ya? Los pasos Digamos casi clásicos Entonces uno Dos Tres Y la gira ¿No? Pero cuando vamos viendo a otros Es otro Y también Cuando los hombres Pisan también Como los macho Huitinis Es diferente Como Lo que normalmente Se baila Estamos en Yangue Y saca Tres Y también La banda En el ritmo Es diferente Parte Parte baja Es decir Cabana Es un poquito Más lento Y La escultura En Baca de Coyagua Es más rápido Como que lo veo Más rápido Por Nari Madrigal Por ahí creo que lo hemos escuchado Más rápido ¿No? Pero Por La parte baja Más lento En esa lentitud Hay un coqueteo Bonito Hay un Un coqueteo Chévere Por ejemplo Mira estos Los machos Siempre van a bailar así Bien parados Hay otro Como de blanco Baila más Que está ahí Ahí está Ahí está Ahí está Es derechito Nomás Pero Por ejemplo Acá En esta danza Al menos estoy viendo Más seriedad O sea Serio Más serio Más serio Más serio En el coqueteo O sea A veces si me diera Mailar Regresivo de cabana Más agachito Cuando jalan la mano Es un buen estilo También como se dice ¿No? Y coqueteando Sonriendo a su pareja ¿No? Sonriendo a su pareja Eso es Que a uno le gusta Mira cómo coquetea Con su pareja Ese es Que Es otro Que a mí me encanta Particularmente Cuando coquetean Con su pareja Estaba en Chivay En 2019 Pero no me he fijado En el estilo de Chivay Voy a Espero el domingo El domingo esperar Espero ver Espero verlo eso ¿Ya? Espero ver eso Bueno chicos Nos vamos a A Oro in serio Vamos oro in serio Vamos oro in serio ¡Suscríbete al canal! 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 mismo. Por eso decía, hay gente que tira piedra, tira todo, ¿no? Pero él no se ve, pues. Y así te gusta el turístete como te gusta a ti, pues, ¿no? O lo vas a vestir a otro con tu plata, no creo, ¿no? ¿Qué le vestís así es también, pues? Entonces, si quiere, hay que darle una opinión constructiva, o decir, oye, ¿por qué ese estilo, no? Hay que preguntar de alguna manera. Ah, no, pues, porque nos gusta, porque queremos diferenciarnos de Collaguas, queremos, somos cabanas. Ah, bueno, ya está bien. Ya, pues. Nos digan, o esas monteras de Collagua, o esas monteras de Cabana, ah, ya, chévere. O esas son breves de Collagua, esas son breves de Cabana. Ah, eso, no sé, ¿qué se casan a la colombiana, ya, amigo? ¿Es la colombiana o no? No, no, pues, parece ya. Yo he visto que la mayor parte de la provincia, la mayor, hasta ahí, hasta en Cusco, he visto Sombrero, Sombrero Cabana. ¿Saben por qué? Sencillo, simple. Sombrero Cabana no se malogra con la lluvia. Eso es lo que me dijeron, ¿eh? De ahí, además, es, eh... Dice que según que a las cabanas tiene una cara tipo angular. Lógicamente, las Collaguas, las Collaguas. Vamos a ver, vamos a ver, ¿cómo es ese? Ojalá, este, las cabanas tienen una cara más angular, o como más chiquita. Yo creo, más o menos, está bien, ¿eh? ¿Ya? Entonces, a las cabanas... Jóvenes cabanas, no, Collaguas, de Collagua, estamos, estamos, a todas las, eh, jóvenes, a las señoritas, el sombrero, es lo que hasta cierto punto me dijeron, a ciertas señoritas, el sombrero no les cae bien, o sea, les hace poner como maduras, están un poquito mayores, la de Collagua. Entonces, razón por la cual se pone, y esa es la segunda parte, porque la primera es porque el otro, porque la sombrero, el sombrero Collagua no se malogra, ¿no? Uno, por la lluvia, nada, no le apena nada, pero el otro, gustan porque el sombrero cabana da cualquier rostro, no les hace poner mayorcitas, nada. Entonces, les da más bonito el sombrero cabana. Eso es lo que dijo Dios... No sé ustedes, ¿ah? Yo estuve preguntando, yo no me estoy inventando, pero... Y eso es lo que dice la señora, es verdad. El sombrero cabana lo utilizan hasta... En Chachas, con parte baja, y en Cayoma, distrito, hemos visto más sombreros cabanas, hasta en Espinal, he visto bastantes hermanos de acá, seguramente vivan allá. Entonces, he visto sombreros cabana. Yo creo porque no necesita lavar, porque no se malogra con la lluvia, no. No, o sea, si se lava, perdón, si se lava el sombrero, es de paño, ¿no? Es de tela. Es el sombrero cabana. Entonces, no se malogra. Eso es por la razón, yo creo, que más demanda tiene el sombrero cabana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna sugerencia ahí? ¿Es en serio? ¡Salud para Daisy! ¡Daisy preciosa! Pensé que no estabas viendo. Ahí está bailo, ahí está bailo, Daisy preciosa. ¡Salud para hermosa espinarense! Que me trae, que me trae, que me trae loquito. ¡Ja, ja, ja! Sí, gracias. Gracias a... Janacipas, gracias. Gracias por los saludos y gracias por estar ahí en sintonía. Más rato me toca bailar de... preciosa Janacipas. ¿Ok? ¡Saludos para... Esa chascaña huicha espinarense! ¡Azo! Acá está Nayeli. Buena, Carolina. Gracias. Daisy preciosa. Fuerte abrazo a la distancia. Estoy el próximo... Este... El otro domingo, el otro domingo, ¿no? El otro domingo ahí en... Es... Pinar. Bailando contigo. Para que me enseñes en tu país. ¿Ok? ¡Saludos! Bueno... Gracias. Gracias por estar ahí en sintonía. Bueno... Yo bailo más luego, más luego. Pues... Voy a bailar mi pasito prohibido porque... Ahí estoy en algo, en algodón. En algodón. No bailaré como ellos, pero... Ahí voy viendo, ahí viendo. Algo, algo. Me defiendo. Creo que me defiendo ya. Saludos para Inés. Jesús dice... Atrapa a una yanqueña para que bailes. No, no. A veces... Aparece... El enamorado... Ya me ha pasado ya. El tóxico... Me busca bronca y... Prefiero un poco grabar. Bailar con una señora. Una señora. Una señora. Yo creo que las señoras... No hay mucho problema con las señoras. Ahí sí. Un rato más. Vamos a transmitir. Va a seguir... Va a seguir la... Ya vamos a... Vamos un rato a Urisea. Un rato más acá. No, estamos en Urisea. Vamos a ganarse allá. Sí. No puede ser. Por algo será. Te emocionaste con Tracy Jesús. Queremos verte... El tupanaco y de... Chuco. Sí, ya voy a aprender allá. Tal vez estamos por esas hermosas tierras. Toros... Besa, besa. Dice... Tranquila, Matado. Ya sé que te emociona... Mi paisana. Así... Son de mi tierra hermosa. No, ella... Verdad, ¿qué te digo? Pues... No sé. No sé. Por algo me emocionaron. Este... Bailamos muy bonito, muy bonito. Bonita experiencia por... Cusco. Ya, tranquilo, Toros. No me eximas todavía nada. Pero me gusta. Cuídense... Por Cusco. Gracias. Nelia Silloca. Rubí Roxana Pantas. Ahora dice... Qué nostalgia recordar Chivay, Madrigal, Aria, Choma... Pronto... Volveré a recorrer el Colca. Bueno chicos, vamos por allá. Vamos dejando ahí a... Un insayo. Vamos con un insayo. Un insayo. Solo quiero... seguir disfrutando con ustedes. Una pasada, una pasada. Estanes y en la pasada, una pasada, una pasada, una pasada. Estás, vamos con y a la pasada. Bienvenidos a la pasada. Esto es con un insayo del candidato. Estás, vamos con una pasada. Estás, vamos con un insayo. Bien dicho Elvis Por eso digo respete Porque va a seguir cambiando Está en mano Incultar En la forma Del sombrero, de los hombres Por eso digo En nuestro país En Carrico Se ha cambiado Sus estilos De vestir Ha mejorado Ha molado Por acá hay luz Por acá vamos a ponernos Por acá me ha puesto más la luz Que enfoca a Carrico René Chamía Nina Saludos amigos Gracias Qué nostalgia Gracias chicos Elvis se fue de Coahuala Exacto Con el pasar del tiempo Todo va evolucionando Como la vestimenta De la cultura Cabana Y Coyagua Incluso la banda De músicos Antes se bailaba Con pura flauta Oquena Ahora está con la trompeta Verdad Toda la verdad Papi Si o no Y hay gente que insulta Pues mal Mal Pero Gracias Mercedes Que van a Pastor Andrés Saludos para Andrés Todos los mesas mesas Corre Por Cusco Hasta que ahora Será más tarde Se lava el sombrero de Cabana Claro Miriam Cawing Bonita tonada Eso Saludos Nancy Frida Suico Cáceres Si lo que nos Perdimos Muy bonito Dice Sí Hermosa danza Me encanta O sea Chivay Madrigal Yanque Igual Es hermoso Gracias chicos Mayda Panta Rivera Saludos Desde Maryland Estados Unidos Marite López Cada pueblo Tiene su estilo Bueno Así es amigos Cada pueblo Tiene su estilo Arequipa Arequipa Saludos Santo Flores De la Cruz Virginia Mamá Vuelve a casa Dice ¿Qué haces ahí? Carlasota Habita su mamá Seguro Fui los días Y ahora No pude ¿Qué pasa con el tombo? Yanibal Checa Virginia Condori Salta Flores De la Cruz Saludos amigos Jesús Gracias por la transmisión Hoy hemos bajado En sintonía 264 Cortamos Me van a poner a bailar Uno No ya pegan Dos Estamos bajando En sintonía Hay la Panta Y si yo me alucino Bailando ahí Mary Machaca Gracias por la transmisión Jesús Se ha bajado la sintonía Me van a poner a bailar Saludos a la familia Panta Y Madrigal Saludos Saludos a René Rudy Rosana Panta Sarabia Mamá Tus nietos Tienen hambre Dice Carla Sota Que cosa Que loco es Ustedes ¿Saben? 250 Bajo en sintonía En Lari Si lo habíamos mencionado Seiscientas A setecientas vistas En Lari En Lo que es Este Llegamos a Más de mil Mil vistas Ochocientos En Madrigal Y acá estamos Con 250 De modo Gracias Ya me va a poner a bailar Si Muchas gracias Vamos a cortar la transmisión Vamos a aprender Algunos pasitos Vamos a perfeccionando Vamos a perfeccionando Poco a poco Y pronto bailo con Daisy Daisy tiene que venir por acá Con Daisy vamos a bailar Por acá también Gracias amigo Saludos Más de mil No Me Más de mil Más de mil Sarecet, Saoni y Flores ¡Nos vamos! Estamos bajando sin torrida Urizaya, Urizaya, ¿por qué tiempas? Cuando pasa, cuando pasa, Anastaya Es la canción, ¿verdad? Negorio Zamata Paulina Famaní, Franklin Castro Sarecet, Saori No, Jesús, dicen, no, ya me voy Voy a peas también, Franklin Castro Estamos bajando sin torrida Gracias, papá, gracias, gracias Ahí está bajo la pereza Ahí también va a pelear Ahí está bajo la pereza Hey, 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 hey Estamos bajando conmigo, que sacó la pereza Chau chicos, me voy a poner a bailar, chau Chau chau